Es lo que te estoy contando, no te puedo contar otra cosa, que se escuchó el impacto. Mi nieta cruza del almacén del frente a decirme, abuela, mataron a una señora al que pasó la moto y salimos todos, todos a la misma vez, el barro completo. Llamamos al 911. Como no llegaban, volvimos a insistir porque estábamos todos desesperados. Y bueno, llegó la policía, después llegó la ambulancia. Y qué te puedo decir, nosotros decíamos que pudo pasar, porque estábamos todos los vecinos afuera sentados. No puede ser un robo, no pudo ser un robo para que se anime a parar la moto, entrar, golpearle la puerta. Supuestamente yo ya, venía ella con los chicos de hacer deporte, que hacen deporte. Y los mandó a comprar, mientras que ella hacía otras cosas. Y el otro nene del mes estaba bañando. Así que, bueno, eso es lo que te puedo decir, que pasó y es algo que no lo podíamos... No, 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 a nadie lo esperaba, nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba porque ella estaba haciendo su vida, una mujer luchadora, trabajadora, con sus hijos. No, no, no te puedo decir más nada que lo que se vio. Silvia, algunos vecinos fueron los primeros en asistirla, en dirigirse hacia la casa. Y mi esposo, y los chicos que estaban con mi esposo, las chicas del frente, que son íntimas amigas. Pero no, no queríamos tocarla. Le digo, no la toquen, por favor, no la toquen. Obvio que uno tiene que querer levantarla para llevarla, pero no, había mucha sangre. Entonces, y ella no se movía. Entonces, por eso no nos animamos ninguno a tocarla, hasta que llegó la ambulancia. Pero ella ya estaba muerta. No fue muerte, ni en la ida, ni nada. Pues nosotros lo vimos con nosotros, los vecinos lo vimos. Pero bueno, como todo vecino, queremos tener una esperanza de que ella esté bien. Pero no, no estaba. No, así que bueno. Silvia, ¿cómo hicieron con los chicos, la asistencia, los hijos? Y los chicos, cuando se enteraron, bueno, estaban los tres. Los chicas y los tíos vinieron enseguida, la familia de ella. Se los llevaron para que no, porque ellos ya habían visto a su mamá, ¿sí? Cuando empezamos los gritos, ellos estaban acá al frente, ya te vuelvo a decir. Estaban comprando acá al frente y cuando empezamos los gritos todos fuimos y ellos la vieron a su mamá. Gracias. Gracias. Gracias.